ante la Fiscalía General de la República contra el expresidente panista Felipe Calderón, esto luego de ser cuestionado por la presunta investigación que hubiera en contra de Calderón y enojos en la Fiscalía, tras haberse hecho pública la existencia durante el juicio en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos de un narcoestado en México que habría existido en los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón del 2000 al 2012. Fue el planteamiento de Nancy Flores, la corresponsal de la revista Contralínea y el actual mandatario federal Andrés Manuel López Obrador dijo, y cito, no tengo información de que hay una denuncia especial en contra del expresidente Felipe Calderón y enfatizó que su administración no presentará alguna debido a que hizo el compromiso de consultar a la ciudadanía si debía juzgarse o no a los expresidentes y dado que los resultados de la encuesta no fueron vinculantes, no se hizo más. Pese a ello, comentó, le solicitará al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, que informe sobre el tema, no necesariamente en la mañanera, sino por otro canal institucional con respeto al debido proceso. Por otro lado, indicó que le pedirá a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, que asista a la mañanera para informar sobre la investigación de los contratos de seguridad que dio el gobierno del periodista Enrique Peña Nieto a empresas de Genaro García Luna. La que sí reapareció en la cámara.